Pozo Largo Debemos tener primero muy buena actitud, es un ascenso bastante fuerte, tenemos que traer buena ropa, ropa entera, completa, para no venirse tantanonetas, debemos traer buenos zapatos porque es un terreno irregular que hay que caminar de manera segura. Vamos a seguir nuestro camino hasta Pozo Largo. Pozo Largo Pozo Largo está dentro de la Reserva El Bojoso. La Reserva El Bojoso es una reserva forestal regional, tipo regional, declarada por la Corporación en el año 2016. Una reserva que tiene más de 1.200 hectáreas, de las cuales 1.000 hectáreas están dentro del casco urbano y 870 hectáreas ya son parte del municipio de Granoto, son propiedad del municipio de Granoto. Cuando vengamos a Pozo tenemos que tener muy buena actitud, ser muy responsables con manejo de nuestros residuos sólidos, el plástico, alejarlo de estos sitios. Cuando vengamos a pasar por escenarios naturales que vale la pena preservar limpios de los residuos sólidos. Es un preservorio natural que fue potenciado hace unos 20 años por los campesinos. Se le dio más poder de capacidad. Lo habíamos empezado a visitar por allá en el año 96 en una estrategia educativa que se llamaba Caminatas Ambientales, donde sacábamos los grupos de niños, los grupos de jóvenes, las madres, los padres, los grupos de padres, a hacer un recorrido por la naturaleza, a integrarnos adelante, aprender a conocerla y respetar este territorio. Por el tipo de cobertura, el principal enemigo de esta vegetación es el incendio forestal. Cuando salga un rojoso, por favor, las llamas no se tienen que utilizar jamás. Bueno, ya superamos la parte difícil del ascenso. Llegamos a una pequeña colina y entramos. Estamos en la puerta de Pozolaro. Bueno, este es el reservorio Pozolaro. Desde muy niños hacíamos experiencias de la finca, que queda al otro lado del filo, de donde está la nube, hasta aquí, hacer la experiencia de vivir. Solo podíamos venir en las épocas de invierno. Era un sitio, era un valle, era un plancito que se inundaba tan pronto pasaba el periodo de lluvias, con una lámina de agua de 50, 60 centímetros. Ahora en el año 96 empezamos a hacer las primeras recuerdos, las primeras caminatas con los niños, a hacer sensibilidad ambiental, a sensibilizar a la gente en el cuidado con la naturaleza. Para el año 98 los campesinos empezaron a potenciarlo, a hacer unos terraplenes, unos pequeños diques, que permitieran que el pozo se inundara más. Hoy Pozolaro es un reservorio de 220 metros de largo por 30 o 40 metros de ancho. Son cerca de una hectárea de espejo de agua cuando se inunda, cuando se llena. Es un reservorio que se alimenta solamente por las aguas lluvias. En las épocas de invierno él se carga y sube a 3 o 4 metros de profundidad. Y en las épocas de verano él está entregándole a la montaña permanentemente agua subterránea y se baja a niveles de 50, 60 centímetros. O en los veranos extremos, como en el 2016, quedó totalmente seco. Es un reservorio hecho para regular la hidrología de los nacimientos de los campesinos de la vereda Miraflores. Y hoy, por estar tan cerca del pueblo, se ha convertido en ese sitio, en ese atractivo para los visitantes.